Hola, hola, qué gran gusto saludarles. Bueno, quería compartirles primero que me encuentro en este instante, en el inicio de algo que yo llamo una travesía. Bueno, claro que realmente no es una travesía, es un viaje un poco largo y quiero mostrarles... Hola, Bianca. Quiero mostrarles dónde estoy. Vamos a ver, sí. Ah, quiero mostrarles dónde estoy en este momento. Para los que conocen, me encuentro en el estado de la Florida, en Miami, más precisamente en Aventura. Vine acá solamente por un par de días a un tema personal y también a trabajar un tema con unos clientes acá. Entonces, quería mostrarles dónde me encuentro en este instante. Primero, y como les había prometido a todas las personas que nos siguen en el ICG, que los iba a hacer partícipes de todo mi viaje, me dirijo en este momento. Ya la próxima semana arranco para Seattle, que queda muchísimo más al norte y en la parte del Pacífico. Voy a pasar cuatro días con mis mentores en un entrenamiento profesional acerca del coaching de transformación, el coaching de bienestar. Luego voy a estar cuatro días en un intensivo grupal. Y a mí es lo que me llama mucho la atención porque es como... Las cosas conspiran para uno y nosotros estamos lanzando el mismo esquema que vamos a hacer en Colombia, en España y en México este año. Es lo que yo voy a presenciar, pero de este lado, como participante. Y dije, qué oportunidad tan bonita. Y me ponía a pensar, ¿qué es lo que me lleva a mí a tener que hacer un viaje tan extremadamente largo? Porque desde donde yo estoy llegar allá es algo complejo. ¿Qué es lo que me lleva a hacerlo? Yo dije, es el tener un espacio de profundización y de reflexión acerca de lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas, de lo que verdaderamente genera bienestar en nuestra vida. Es tan fácil caer en el día a día, es tan fácil dejarnos llevar por lo común, de las preocupaciones, del estrés, que encontrar un espacio donde estemos enfocados en mirar en una dirección de darle vida, de avivar esa esencia de grandeza, de magnificencia, de gozo, de bienestar en nosotros. Es algo que a mí me parece espectacular y cada vez que tengo la oportunidad lo hago. Además porque creo que es una forma como de alimentar muchas veces nuestro propio espíritu, es una forma de alimentar esa intención que tenemos de ser multiplicadores de bienestar. Y para mí hay algo que es muy importante, es tener esa intención, la intención de decir, ¿sabes qué? Le voy a apostar a eso, le voy a apostar a tener una vida de grandeza, le voy a apostar a tener una vida, pero no grandeza definida en términos de lo que tengo, de mis logros, del dinero, sino una vida de grandeza en cuanto a qué estoy haciendo, a qué nivel de profundidad estoy viviendo mi vida, en qué nivel estoy multiplicando bienestar, o en qué nivel estoy cayendo en los mismos círculos tan comunes de las personas. Entonces, para mí el conectar con esa comunidad de personas que estamos en lo mismo, que queremos salirnos de esos círculos tan comunes ahora de valorar la vida solamente por lo que se tiene, y no ir más profundamente a decir, la vida tiene que ser algo más que simplemente adquisiciones, que simplemente logros. Y no porque haya algo malo con ello, sino que tiene que haber algo más. El dedicar un espacio para profundizar en esa dimensión y desconectarnos un poco del ruido constante, del ruido mental constante. Ahora, yo quiero compartir este viaje con todos ustedes, porque primero, pues porque me encanta la medida que ustedes poder compartir de aquello que me doy cuenta, pero también que sea una invitación para independientemente de las circunstancias, independientemente de dónde se encuentren, qué rico que podamos hacer un alto en el camino y mirar, bueno, de qué se trata mi vida, qué tiene significado en mi vida, qué tanto le estoy apostando a lo que es verdaderamente importante para mí, qué tanto me estoy rodeando de personas que aportan en eso, que me aportan en una vida de bienestar, o qué tanto no lo estoy haciendo, qué tantas oportunidades estoy dándome para despertar a ese ruido permanente, mental de estrés, ansiedad y demás, y entrar en mí, entrar en mi ser. Y además es que con la situación actual, y lo veía yo, por ejemplo, anoche yo entraba a los Estados Unidos y veía que hay un fenómeno interesante y es la gente estaba mucho más nerviosa entrando a los Estados Unidos, la gente estaba mucho más, sí, angustiada, y con quien hablaba era como si estuviéramos a punto de enfrentar una ruleta rusa, de ¿será que me van a dejar entrar? ¿será que no me van a dejar entrar? Es que mira que están diciendo que ahora está muy complicado, ahora me están diciendo que están devolviendo gente, ahora... Todo el mundo estaba como en un estrés y en un estado de porcilas, y esto nunca ha sido una de mis situaciones favoritas, el enfrentar a una gente de inmigración a Estados Unidos para entrar, yo no soy ciudadana ni residente de los Estados Unidos, entonces el que alguien decida, bueno, te dejo entrar o no te dejo entrar, siempre ha sido un tema de... Pero anoche precisamente se sentía más, se sentía más el tema de ¿qué va a pasar? Entonces yo decía, esto es uno de los momentos en que estamos viviendo con tanto estrés, tanta preocupación, en que vemos como si las circunstancias fueran tan grandes, en que es una invitación más bien para formar un frente común en pro de lo que es verdaderamente la grandeza del ser humano, y eso no se trata entonces cómo hago más y cómo logro más y cómo... Sino un momento, bajemos y despertemos a esta esencia, a esta magnificencia, y la invitación es ¿qué tantas oportunidades te estás dando tú? ¿Qué tantas oportunidades nos estamos dando en nuestro día a día para ello? ¿De acuerdo? Y bueno, acá voy a leer los comentarios de las personas que me están charlando acá. Hola, bueno, Bianca ya te ha saludado, Cecilia, gusto saludarte. Hola, Armando, qué gusto. Blanca Andrade, qué gusto. Don Luis Antonio Chacón, gusto saludarte. Qué rico verte por acá. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. A ver, Brenda Quiroz, yo me sumo contigo sin dudarlo. Qué bonito, Brenda. Gracias. Hola, Rosy. Muchas gracias. Saludos desde México. Mis amigos mexicanos vamos a estar allá en mediados de mayo, mediados de mayo. Pero vamos a empezar por Colombia. Bianca, yo estoy buscando ese estado de bienestar desde el amor y no desde el miedo. Y fíjate que, y me encanta, Bianca, y gracias por compartir porque es, y no es como una técnica, es como un momento. La vida tiene que ser más que esto. La vida tiene que ser más que esto que tantas personas se han acostumbrado a ver como lo único y como lo único real, ¿de acuerdo? Me encanta eso, Bianca. Brenda, inspirando a través de mi experiencia personal, generando evidencia de que la transformación, la paz, la trascendencia, la prosperidad, la armonía, el equilibrio existe. Y me encanta, excelente, Brenda, porque además, fíjate que para mí ha sido como un tema de un despertar a nuestra esencia versus lo que nos hemos acostumbrado a distraernos y lo que nos hemos acostumbrado a creer. Ahora, esto no se trata de técnicas de, ay, ¿cuál es la fórmula? Entonces, para crear esa abundancia, para vivir en abundancia, para vivir en prosperidad, para vivir en bienestar, en gozo, en pasión. Porque estamos, digamos, reforzando la premisa de que es algo que perdimos, algo que no hemos tenido. Es un despertar. O sea, yo estoy tranquila hasta que me meto en una pesadilla. Pero cuando me despierto de la pesadilla, yo no necesito una técnica para dejar de estar en la pesadilla. Ya me desperté. Y eso es precisamente por eso es que cuando hablamos de transformación, hablamos, y de coaching de transformación, no hablamos de más cosas por hacer, cosas por cambiar, qué está mal en ti. Porque eso es reforzar todas las premisas de que efectivamente hay algo en ti, hay algo mal. Entonces, me encanta eso que compartes con nosotros. Brenda, muchas gracias. Hola, Luz Marina Piedraíta, qué gusto verte. Qué lindo que estés, es el tiempo de hablar al respecto. Es muy esperanzado lo que dices. Gracias, Laura, tan bonita. Y fíjate que, Bianca, claro que sí, qué rico que nos encontremos en México. Y fíjate, Laura, y les tengo varios posts al respecto de cómo me veía yo también a mí misma en la reacción que muchas personas tenían ayer en las filas para entrar. Yo veía cuando alguien está tan salido de alineación con sí mismo. Es porque está tan metido y tan metido en todo ese mundo de pensamiento que lo hace ver como si eso fuese su mundo. Pero cuando uno lo mira un poquito como observador, uno dice, es que la persona está desalineada, por eso está viviendo esa experiencia. Yo puedo ser consciente de ello, volver a buscar aquí la respuesta dentro de nosotros y ya tú vas a vivir la misma circunstancia, porque eso no se trata, o sea, todos íbamos a tener que pasar por la entrada de inmigración, pero yo la voy a vivir de una manera diferente, yo la voy a sentir de una manera diferente. No porque la quiera ver positivamente y color rosado, no, yo puedo estar afrontando una situación muy difícil. Pero es importante tener la conciencia de qué tan alineados estamos con nosotros, con nuestro ser, o qué tanto estamos atrapados por lo que damos por cierto, que como nos hemos acostumbrado a verlo como real, pero es simplemente eso, estoy acá, estoy adentro mío, o estoy en un mundo de pensamiento. Y eso lo vamos a seguir profundizando, porque ayer me di cuenta de mí misma. Ayer tuve una reacción, no en ese momento, pero antes de subirme al avión donde me noté a mí misma totalmente fuera de alineación, totalmente atrapada en el momento, y me di cuenta porque además lo que eso se siente, el estrés que se siente, la rabia, entonces uno reacciona a eso porque se cree ese cuento, se cree el espejismo, ¿de acuerdo? Bueno, voy a seguir saludando acá, vamos a ver. Doña María Fernanda Bertel Puyo, la esencia de la vida es precisamente cómo sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que somos, con lo más básico, con lo que nos hace reír espontáneamente y hacer reír a los demás. Totalmente de acuerdo, Máfe, qué gusto verte. Y fíjate que anoche me encontraba con alguien de nuestra época trabajando en Sonolux, y me acordaba mucho de ti, qué gusto verte por acá. Fíjate. Hola Ariel, gusto saludarte. Acá te espero para que sumemos juntas. Brenda, me encanta eso, y yo creo que para las personas que estamos en este tipo de espacios, Brenda, yo a veces lo siento como una responsabilidad. Una responsabilidad es porque todas las personas hacen lo mejor que pueden con lo que saben. no saben nada mejor, por eso no actúan, no actúan de la manera que actúan, sin querer juzgar a nadie ni nada. Pero yo digo, si nosotros estamos en este camino de transformación, de querer vivir desde nuestra esencia, desde querer inspirar a otros, yo creo que se vuelve casi que un deber el formar ese frente común para ayudar a los demás a despertar, porque entre más alguien esté metido en ese sinfín de estrés y de angustia y de querer manipular y manejar sus circunstancias asumiendo que desde sus circunstancias viene su bienestar, lo cual no es cierto. Es un mundo de sufrimiento. Cuando nosotros vemos algo diferente, qué bueno que lo podamos compartir, qué bueno que podamos de esa manera hacer la diferencia. ¿De acuerdo? Qué bonita, Mafa, muchas gracias. Me fascina cómo lo vive, es una gran inspiración, se llama bailando bajo la lluvia, Bianca. Y fíjate que muchas veces, y por eso digo, yo personalmente, sin querer atacar a nadie ni nada, yo personalmente, yo no creo en eso del pensamiento positivo ni en las afirmaciones, además porque lo intenté por años y demás, sino es más el despertar. Cuando yo tengo una perspectiva diferente, yo puedo decir, desde mi espíritu, desde mi ser, estoy viviendo estas circunstancias que pueden ser logísticamente retantes, es decir, físicamente complejas o que no son de mi preferencia, pero eso no implica que las tenga que sufrir. Lo que pasa es que nos hemos convencido que si estas circunstancias ocurren o esto me salió bien, o esto no me salió bien, o esto, eso implica sufrimiento. Y ahí es donde necesitamos empezar a despertar, porque el ser humano es mucho más que eso. Estamos diseñados, no estamos diseñados para depender y que nuestro bienestar o malestar dependa de las circunstancias. Esa es una historia que nos hemos creído. ¿De acuerdo? Saúl Valdez, muchas gracias por tu comentario, Bianca. Hola, Saúl. Gusto saludarte. A ver, nos encantaría que podamos vernos reír y esperar juntos muchos momentos más. Máfe, claro que sí, claro que sí. Vamos a estar en Colombia a mediados de marzo porque vamos a estar haciendo un evento de exploración de bienestar, de coaching, de transformación. Vamos a estar en Bogotá el 17 de marzo empezamos. Y Máfe sería súper, súper rico volver a vernos, claro que sí. Bueno, les voy a mostrar por última vez la vista y los dejo para que sigan con su sábado. Es que a mí esta vista me encanta. No será la playa, pero me encanta esta vista y nada más en un ratito me voy a dirigir hacia allá, hacia la piscina, que es algo que me encanta y después parece ser que vamos a ir a la playa y después vamos a tener una jornada de exploración de bienestar con mis clientes. Entonces, un abrazo a todos que disfruten su sábado. Yo haré lo mejor posible para disfrutar del mío. Siento que es un... Ah, espera, te voy a terminar de contar esto. Máfe, qué rico. Cecilia, Karen, yo siento que este es un viaje que ya empezó y que me conducirá a bienestar para mí y mis semejantes. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que muchas personas dicen yo quiero ayudar a otros, yo quiero hacer la diferencia. Uno tiene que empezar por uno mismo. La forma de crear bienestar sostenible para otros es cuando uno es fuente de inspiración a eso, cuando uno les puede mostrar a través de la vivencia de uno mismo esa verdad. Para mí lo que realmente genera transformación, cambios positivos es la verdad, el entendimiento, el entendimiento de la verdad y lo hablaba ayer, estamos produciendo material para coaches de otras escuelas que están desesperados porque no logran vivir de su coaching o porque no sienten que su coaching les haya funcionado. Yo hablaba de eso, lo primero que hay que hacer es un despertar porque cuando seguimos en el mismo paradigma no importa qué tanta disciplina tengamos, no importa qué tanto esfuerzo, si estamos en el paradigma erróneo y desde ahí filtramos y vemos las cosas, pues no va a funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo a todos. Claro que sí, Bianca, qué rico. Súper, muy bien, muchas gracias Cecilia. A todos un besote. No, espérense, les demuestro. Ahora sí, un besote. Gracias por estar por aquí. Nos encontramos pronto. Chao. Gracias.